La historia de Victoria 63 Victoria 63, un relato de mi familia para la transformación de las memorias colectivas. La aproximación al campo del arte ha sido mediante el diseño gráfico profesional, también el seno familiar ha habido un interés de muy pequeño por incentivar mis habilidades como en el dibujo y la pintura, y pues ha sido digamos un proceso empírico paralelo. La historia de cómo surge el tema de interés de investigación viene del núcleo familiar, paterno, también viene precisamente de las prácticas que hemos realizado en el núcleo familiar durante toda la vida, en este caso son relatos orales. Uno de esos relatos siempre ha llamado mi atención y es uno de los más importantes en la familia, puesto que abarca digamos un aspecto muy sensible y que marca también digamos las rutas de las prácticas mismas del núcleo familiar. En este caso el relato hablaba de una masacre de 39 personas en menos de dos horas en pleno oje de la violencia y pues allí se involucraba mi familia en el sentido en que vive muy cerca, en que mi abuelo es un testigo obligado de lo que quedó de la masacre y en que mi abuela pues tiene un familiar allí muerto, un tío político de ella y pues varios amigos de ellos en general. Esta masacre ocurrió en la vereda de La Italia, en el municipio de Victoria, en el departamento de Caldas. Creo en Santander, padre poderoso, creador de las leyes de esta tierra, y en Colombia su única hija que fue concebida por hoy gracias a los libertadores. Nació de la pureza del partido liberal, fue crucificada, desmembrada y sepultada. Descendió a los infiernos y a los 35 años resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Benjamín Herrera. Desde allí ha de venir a juzgar a conservadores vivos y muertos. Creo en la Santa Madre Patria, la unión del liberalismo, el perdón de los godos, la resurrección de Colombia y la vida perdurable. Amén. Dada en Bogotá el 10 de abril de 1948, se rezará esta oración todos los días antes del toque. Bueno, la pregunta central de investigación de mi tesis tiene que ver con principalmente la indagación intersensible en el núcleo familiar. Cómo se generan las condiciones intersensibles en los relatos horarios, principalmente de la familia, y cómo se construyen las características que dan significado a la manera de asumir la vida. Digamos, a través de esos ejemplos constitutivos dentro de la familia que permiten asumir el diario vivir, digamos, en una sociedad ultravioleta. Las categorías conceptuales que aborda el proyecto las catalogo como interés de indagación. En este caso hago énfasis en la familia, la condición de la familia o la definición de la familia como mi familia, como un estudio particular y único. La estesis, digamos, abocada también a la definición de Katia Mandoki, la historiadora, y en ese sentido es la capacidad del individuo al sentir. Y por otro lado, la violencia, digamos, enfocada, digamos, no solamente en el acto de la violencia, la violencia particular colombiana, que es una condición muy interesante en la que se enfoca mucho, digamos, en la investigación, es la violencia en Colombia específicamente, la violencia que permite la masacre y por otro lado, la violencia del gobierno, por ejemplo, la pobreza, etc., lo que provoca la misma violencia y como eso se ha involucrado, se ha involucrado en su vida. Bueno, pues, la parte, digamos, metodológica que se utilizó para este tipo de proyecto, se vio como en tres partes principalmente. La primera tiene que ver con el entender el porqué ocurrió la masacre, desde el punto de vista del acto violento. Y en ese sentido me dirigió a indagar sobre estudiar la violencia en Colombia, principalmente. Digamos, el saber quiénes eran los individuos que estaban cometiendo la masacre y por qué lo hicieron. Esta vaina de acá, decían que fue en represalia contra el gobierno, porque hacía 15 días había habido una masacre en el Líbano Grande, atacaron y el ejército mató. Y entre ellos cayó una pelada de 16 años, que era la amante de Esquite. Entonces, por eso, él se trasladó aquí y le mató a 25 trabajadores del departamento. La otra etapa, digamos, fue ya el conocer o desprenderte un poco de la muerte y estudiar un poco más la vida, mi vida y mi, digamos, lo que configura mi ser cultural. Y en ese sentido es volver, digamos, a indagar, a investigar los culturales campesinos de la zona. Por otro lado, en la última parte, pues ya está la configuración de la utilización de una serie de técnicas que fueron desarrollándose a lo largo de la investigación de la tesis y que resultan, digamos, en la creación, pues, del ámbito audiovisual que se presenta como apuesta creativa. Y tiene que ver con la aplicación, por ejemplo, el redibujo, el redibujar los archivos familiares, las memorias familiares, el registro visual, por ejemplo, de los álbumes familiares. Y cómo el audiovisual me permitió afrontar diferentes procesos de indagación a partir de la imagen, que es algo, digamos, que ya venía de mi profesión de como diseñador gráfico. Y el dibujar se volvió un elemento técnico importantísimo dentro de la tesis, ¿no? Y finalmente termina configurando la vocación que estaba representada en el audiovisual. El campo de los estudios artísticos yo lo podría definir como un campo interdisciplinario, principalmente, que permite que las prácticas habituales del arte sean validadas mediante procesos teóricos, cognitivos, de reflexión e investigación, a partir de poner en práctica y en escena las características de las artes y a través de esas prácticas transformar de una manera sustancial el contexto local o nacional. Gracias por ver el video.